Música Refuercen la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. Alambre de espino listo. El dron atacante ha localizado el contenedor de riesgo biológico. Paré reforzada. Emboscada lista, todos fuera. Dispositivo armado. Dispositivo activado. Dispositivo. Faltan 10 segundos. Bloqueo instalado fuera de aquí. Faltan 5 segundos. Protegan el contenedor de riesgo biológico a toda costa. Paré de reforzada. Paré de reforzada. Baré de reforzada. Paré reforzada. Ponlo. Para ejce. Paré de cheiros. Paré de reforzada. Paré. Margarita. Caran. El enemigo ha dejado de intentar asegurar el contenedor. Impidan que los enemigos aseguren el contenedor. Último agente aliado en pie. El enemigo está asegurando el contenedor. Intervengan de inmediato. Los atacantes están asegurando el contenedor. Misión fracasada. Aliados eliminados. Intervengan de inmediato. Arriesgo biológico. 10 segundos para la inserción. 5 segundos para la inserción. Posición del biocontenedor desconocida. Encuentren el contenedor de riesgo biológico. Los atacantes están asegurando el contenedor. Los atacantes están asegurando el contenedor. Casiun impacto el contenedor. Carga de racimo desplegada Carga de racimo activada ¡Vamos a hacer un agujero de la hostia! Han encontrado el contenedor de riesgo biológico Vayan a su posición ¡Recargando! ¡No tengo posición! Solo queda un atacante vivo Actividad hostil, sigan asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada Defensores eliminados, victoria para los atacantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Después de la nata de la ch trabajando! ¡Después de la chandros! ¡Gracias! ¡Si! ¡No! ¡A la chandros! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Si! ¡No! Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. 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 Solo queda un aliado. Los aliados han muerto en el combate. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. Alambre extendido. Dispositivo en posición. Dispositivo armado. El dron enemigo ha encontrado el biocontenedor. Puesto el juguete. Pared protegida. Pared protegida. Emboscada lista. Pared protegida. Pared protegida. ¡Suscríbete! 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 ¡Bloqueo de ventana puesto! ¡Cambio de cargador! ¡Puerta asegurada! ¡Fortificada! Faltan 15 segundos. El tiempo acaba en 10 segundos. 5 segundos y fuera. Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. Objetivos detectados. Segunda planta. Buen trabajo. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Ya está la puerta. Desertada posición enemiga. Primera planta. Inserción en 10 segundos. Inserción en 5 segundos. Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo. El contenedor de riesgo biológico. El contenedor de riesgo biológico. Carga de racino activa. Volando carga de racino. Recargando. Carga especial. Aléjaros. Cubrir. Se puede ver. Calderón correos. Calderón, poder gryológico. Carga. Relance, agato, agarra Desplegando el dron. Actividad hostil, sigan asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Deja en el biocontenedor. Queda uno de los defensores. Faltan 10 segundos. Buen trabajo, contenedor asegurado.